La nueva versión del Madison 125 llega a los concesionarios. El scooter de Mille Guti se renueva con nuevos colores y líneas más redondeadas. La última versión del Madison 125 de Mille Guti, el fabricante de motocicletas italiano perteneciente a KSR Group, ya está en los concesionarios de la marca con su nuevo diseño. Este scooter ligero, ágil y de corte deportivo, vuelve a las raíces del espíritu de Bolonia, actualizándose con unas redondeadas líneas y tres novedosos colores. Una gran opción para todos aquellos con el Carneta 1 o el de coche que buscan un scooter de alta gama, con estilo, cómodo, de grandes prestaciones y con una gran relación calidad-precio para moverse por la ciudad. El Malaguti Madison 125 es único, vibrante, ágil y fresco. Con él, el fabricante italiano vuelve a las raíces de Bolonia, donde, en 1930, Antonio Mille Guti fundó su empresa. Un atractivo scooter deportivo de alta gama que con sus renovadas características estéticas llega a los concesionarios de la ciudad con un estilo propio. El scooter de Mille Guti estrena nuevo look con unas líneas más redondeadas, una cúpula tintada y baja y unas atrevidas llantas en color dorado, lo que le otorga un carácter sport y desenfadado. A lo que se le suma la afilada forma de sus faros, que le ofrece un aspecto contemporáneo y con fuerza. Se presenta en tres nuevos colores un brillante blanco neve, un cásico negro toro y un diferente verde albero. El Madison 125 cuenta con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos con cuatro válvulas y refrigeración líquida que ofrece una potencia de 12,2 caballos y 11 newton metro de par, lo que se traduce en una conducción fácil y cómoda. A lo que se le suma un sistema de inyección electrónica EFI de Bosch que se adapta a la perfección al vehículo, favoreciendo el ahorro de combustible. Su suspensión delantera equipa una horquilla telescópica, mientras que la trasera cuenta con un amortiguador doble. Los frenos en ambos trenes son ABS, con un disco de 250 milímetros de diámetro en el delantero y de 220 milímetros en la zona posterior. Además, este scooter tiene un reducido peso de 147 kilos, está homologado para poder llevar a un pasajero, todas sus luces son full LED e incluye sistema Kiles con alarma. Se encuentra disponible desde 3.399 euros.